Todos unidos jamás vencidos Estamos aquí para ganar A los que son nuestros enemigos Si no pensamos fallar Perecerán gracias al esfuerzo Que no llevo a este poder Con la potencia estas almas deberán hacerse valer Este final nunca volveremos Pues enteramos el paso mal Nos ha costado mucho esfuerzo Y no la vamos a fastidiar En este momento no queda tiempo Pusemos todo el poder Que guardamos en los ataúdes Vamos ahora al poder Tendremos valor para enfrentar Conseguiremos más Poder para así vencer Todos unidos jamás vencidos Estamos aquí para ganar A los que son nuestros enemigos Si no pensamos fallar Perecerán gracias al esfuerzo Que no llevo a este poder Con la potencia estas almas deberán hacerse valer En este momento no queda tiempo Pusemos todo el poder Empezaremos si fueran Ataquen ahora Vamos todas a por Entedad y perseverancia Con paciencia y valor Sea amable y de justicia Usa tu determinación A la vuelta Sobre